Jesús Cuando canto a ti Tú me llenas de tu amor Y me haces volar como aguila Me remonto a las alturas Yo contigo quiero estar Señor Tu amor es tan grande que Viste Tu vida por mí por siempre Cantaré De tu amor que me dio en la vida Yo proclamaré Que tú eres mi todo Señor El motivo de mi canción Mi alabanza Hoy a ti levanto mi voz Y toda nación cantará Toda lengua confesará Que tú reinas Sobre toda la creación Jesús Cuando canto a ti Tú me llenas de tu amor Y me haces volar como aguila Aguila Me remonto a las alturas Yo contigo quiero estar Señor Tu amor es tan grande que Viste Tu vida por mí por siempre Cantaré Cantaré De tu amor que me dio la vida Yo proclamaré Que tú eres mi todo Señor Que tú eres mi todo Señor El motivo de mi canción Mi alabanza Hoy a ti levanto mi voz Y toda nación cantará Toda lengua confesará Que tú reinas Sobre toda la creación Gritaré 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 Cantaré Cantaré Yo cantaré Gritaré Gritaré Yo cantaré Yo cantaré Que tú eres mi todo Señor El motivo de mi canción Mi alabanza Hoy a ti levanto mi voz Y toda nación cantará Toda lengua confesará Que tú reinas Sobre toda la creación Sobre toda la creación Cantaré Yo cantaré Gritaré 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 Cantaré Yo cantaré Gritaré Cantaré 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 Gracias.